¡Suscríbete al canal! Un juego que solo le pusieron los personajes de Mario y ya con eso Porque antes esto no era Mario Nomás le cambiaron los personajes y le pusieron a Mario encima y ya Con eso dijeron, es un puto juego de Mario Aguántense pinches americanos Este no es el Super Mario Bros. 2 original El verdadero es The Lost Levels Pero por qué me dio por jugar este Si ya sé que no es el Mario 2 original Bueno, porque así lo quiso Jesucristo Aguántense Hay varios secretos que si no sabes Pues aquí te los vamos a enseñar, ¿verdad? Y yo sé, me ausenté por 5 años Bueno, no por 5 años, tampoco hay que exagerar Pero sí me ausenté por un chorro Y luego dije en el canal de Señora Mea Que iba a volver con Banjo Kazooie Con las demás series y todo el rollo Y no lo hice Fácil Flojera Pero hoy, como me acordé que era el puto Mario Day Dije, a huevo, como que no Y pues dije, vamos a jugar un juego de Mario Y pues por eso andamos aquí jugando al Mario Bros. 2 Buenas tardes, jóvenes ¿Cómo les ha amanecido? Uy, casi me muero ahí Pau Últimamente, la neta, ya quería volver un rato a YouTube Estreñita 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 Agüero Cúrrele Mario, cúrrele Mario, cúrrele Mario Entra por aquí Tengo un rato queriendo volver a YouTube Porque he visto Muchas cosas, güey, la neta Que pues me da mal la atención Y yo dije Pues bueno, me dan ganas como que regresar, ¿no? Ya extraño como que esa sensación Tengo un video que no he editado Soy pendejo Tengo un video que no he editado Porque pues está bien largo Y pues es un directo viejito Así que si escuchan que digo algo del año pasado O alguna mamada por el estilo Pues ya saben que es porque es el año pasado Vete pa' allá Bombita, 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 bombita No, 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 bombita Para allá, no, para allá, para allá Maldita sea, no lo logré Bueno, ahí va Cúrrele a la bestia Fúmenos Oh, otra puerta mágica Vámonos Miren otro hongo Me lo llevo Monedita, monedita Y acá, ¿qué hay? A punto de descubrir los secretos A punto Y pues bueno, aquí estamos Para celebrar el Mario Day Y no para celebrar otra cosa Que para nada acaba de pasar este año Y que me acaba de hacer chillar Maldición, maldición, maldición ¿Qué son estas cosas? Nunca entendí que eran Eso más, de hecho creo que son del juego original Que les digo que esto es un copy y pega de Mario nada más O sea Pegaron a Mario arriba Encima de los personajes Y pues ya con eso dijeron Es un puto juego de Mario Te aguantas Americano de pacotilla Y para acá Para acá Y subimos más Ok No tengo que ser para acá Ay, no, no te pases No te pases, no te pases Qué pido Uy, sí me cagué Cúrele, 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 cúrele Mario, cúrele, cúrele ¿Quién es? Es Birdo Birdo Hola Birdo Hacía años no peleaba contigo Porque la neta Este juego ya no lo jugué hace como Cinco años No te creas Como no No me acuerdo Nomás no me acuerdo que no lo jugué hace un chorro Ya le gané Pero de que aquí viene un corazón Aquí viene un corazón No lo alcanzo No lo alcanzo No, 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 no Corazón Bueno, me van a tragar Oh, oh, oh Vamos Oh Mi pésima suerte Ah, otra vez Diablos Fua No pude Y como estamos de Mario Day Vamos a seguir jugando con Mario ¿Por qué? Porque sí Ay no Este nivel no me lo sé No me hace jugar el primer nivel Esto no me lo sé A ver Ven aquí Miércoles Ahora sí Para allá Sí Me subí Vámonos Mario Vámonos Vámonos Ay Ay ¿Qué son esos? ¿Qué son esos? Ay No, 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 no Se me olvida que es como la nube Vámonos 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 Ahí está ¿Me puedo meter esto? No ¿Y a este? Tampoco Pero aquí ¿Aquí puedo? ¡Aquí sí puedo! Ay Sácalo, sácalo ¿Esto es una vida? ¿Cómo rompo esto entonces? ¿Te aviento a ti entonces? A ver Ay Lo meté mal Ay Dios Tengo complicado Porque no quiero que me pegue No, no lo puedo lanzar Para que rompa eso Vamos Me salgo ¿Y aquí? Miércoles Bueno Si no les importa Me la llevo Si no les importa Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la Me mato ¿Me puedo volver a meter aquí? Sí Pero ya no hay una Ya no hay una vida Perfecto Ok Vámonos pues Vámonos Pero eso quiere decir Que si agarro la llave Me voy a petatear ¿No? Porque me va a perseguir Por todo el nivel Que sea lo que Diosito quiera Que sea lo que Diosito quiera ¡Fuñémonos! Lo sabía Tú lo sabías Lo maté Nomás me quedó una vida Perfecto Es que soy Tonto Es que soy tonto Ya no me quedan vidas Ya no me quedan vidas Perfecto Estoy a punto de morir Estoy a punto de Petatearme Muchas gracias Muchas gracias ¡Ey! No te pases Ahorita salté Y si me siguió Que fiasco de video Que fiasco Que fiasco ¿Puedo continuar? ¿Desde el primer nivel? ¿O? ¿Desde dónde? Desde el primer nivel No te pasas Ni de pedo me vuelvo a pasar Todo esto Ni de pedo Bueno Para que no se quede en esto Porque ¡Qué pedo! Vamos a jugar otro juego Señores y señores Les presento El Super Mario Bros 2 O como lo conocemos aquí Super Mario Bros The Lost Levels Así es Esto se le llama Super Mario Bros The Lost Levels O sea Super Mario y los niveles perdidos Porque pues es como que Para lo que fue Japón Esto fue el Super Mario Bros 2 Y pues para nosotros Este fue el Super Mario De los niveles perdidos O sea Es de la misma chingadera Pero como un DLC Haga de cuenta Lo que sería en la actualidad Un DLC Entonces por eso se llama Los niveles perdidos Por la misma razón ¡Órale perro! O al menos eso creo yo No sé Yo no sé O sea Nomás entendí que esto No era No salió para todo el mundo Sino hasta la versión de ¿De cómo se llama? De Super Mario All Stars Que venía El Super Mario Bros Y ahí fue donde salía Este juego que decía Lost Levels Entonces ahí fue cuando entendí Es un Segundo juego o algo así O es una extensión Del primero Porque pues como antes No existían los DLC Ni nada de eso Pues tenían que ser Extensiones del juego ¿No? Y pues la neta Este juego sí se ve chido Se ve A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta la neta Pero vamos allá Marrito Vamos allá No Me morí Me pregunto que habrá subido Hoy el señor MA Por el día del Mario O el Mario's Day No lo he checado Bueno no lo he checado Porque tal no sale el video ¿Verdad? Pero esperamos haya subido Algo de relacionado Con el Mario's ¿Verdad? Esperemos Y ya no más me queda Una vida perfecto No voy a poder Ni pasar el primer nivel Sí que soy un maestro En estos juegos ¿Verdad? Ay Dios Ay Dios No sale No sale No sale Ya casi Ya casi Estoy seguro que ya casi Estoy seguro que ya casi No sale ¿Verdad? No, no sale Ya lo perdí Aquí está La meta La meta Aunque sea voy a pasar El primer nivel Aunque sea voy a pasar El primer nivel Aunque sea Aunque sea Soy master En los juegos del Mario Se moría Perdía las dos primeras vidas Y con esto Pasamos al 1-2 Que como el primer Mario Pues es bajo el subterrá Cabrón Yo nunca había llegado aquí No había visto que había agua Nunca había visto que había agua Nunca había llegado hasta aquí Porque no lo había jugado Más del primer nivel Usalmente nomás juego El primer nivel Y casi siempre me muero ahí Nunca he pasado hasta acá A ver Sube Ay No te creas Si he pasado hasta acá Esto sí lo he visto Ah pero es que yo jugué La versión del Super All Stars Me morí Soy pésimo Para los juegos De Mario No entiendo como me Me Se me dificulta Porque yo estoy jugando En el teléfono No puedo Hacer esto tan sencillo Como parece Pero hoy Por lo menos En ambos juegos Que son Pues Mario Llegué al segundo nivel Pero bueno No lo quiero dejar Tampoco hasta aquí Entonces vamos a buscar Un juego Un juego pirata ¿Por qué no? Un juego pirata De Mario Se los quiero enseñar Se los quiero enseñar Con ustedes Kart Fighter Una copia barata De De Street Fighter Pero con los personajes De Mario Kart Por aquí tenemos A la princesa guerrera Aquí tenemos A la lagartija Tortuga ninja Aquí tenemos a Julián Aquí tenemos al Mario Verde Aquí tenemos a El señor de la esquina Aquí tenemos a un dinosaurio Que claramente Tuvo un pésimo día Aquí tenemos a Mauricio Y aquí tenemos a Juan Vamos a ir con Mauricio Quiero decir que este juego Nomás es para entretenerlo Entonces no manches No voy a pasar ni de pedo De la primera pelea Que es con un Koopa No, maldito Koopa Me quiere, me quiere Me va a ganar Me va a ganar ¿Cómo se llama? Noco, noco, noco ¿Qué? Yo me llamo Mari Entonces te vamos a cambiar el nombre Te vas a llamar Mauricio A partir de ahora Téngala Téngala Oh, oh, oh Oh, oh, oh Le puedo ganar Le puedo ganar a Noco, noco ¿Por qué te llamas noco, noco? ¿Qué pedo? ¿Qué nombre más raro? No sé cómo se hacen las combinaciones De golpes aquí Pero está chido ¡Órale! Golpe bajo, golpe bajo Golpe bajo Ay, me lanzó No tengo idea de cómo se lanza Este juego Pero está chido Téngala Téngala Ahí está, le gané a noco, noco ¿Por qué se llama noco, noco? No tengo ni la menor idea Buena, ha ganado Mari el primer round Bien hecho, Mauricio ¡Órale! Golpe la carita Golpe la carita Golpe bajo Patada Patada Ay, qué onda Patadón Patadón Tú no eres de las tortugas, nincha, ¿sí? Téngala 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 ¡Téngala, téngala, 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 téngala ¡Gánale, Mauricio! Ay, Mauricio ¡Gánale, Mauricio! ¡Mauricio! 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 ¡Ay, no! Mauricio, 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 Mauricio Téngala ¡Gana, Mauricio, gana! ¡Gana, Mauricio, gana! Ay, Mauricio, 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 mi compa Ya que sí le ganas, Mauricio Ya que sí le ganas, ya que sí le ganas ¡Gánale, Mauricio, gánale! ¡Ay, no! Mauricio, Mauricio, Mauricio No pierdas, Mauricio No sé por qué pasamos de jugar juegos bien Perrones del Mario, wey A jugar esta cosa Que por empezar tiene los sonidos bien horribles Suena horrible O sea, es que esto ni siquiera es un juego de Mario Es literal Una copia barata Esas de esas que te compraban Que iban al tianguis, te salió un juego Y tú decías, no manches, Street Fighter Y te salía esta cosa Y pues ya le gané el segundo round ¿Qué sigue? ¿Me voy a enfrentar con quién? ¿Con Sonic o qué? ¡Oh! 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 ¡Esto es de una creepypasta! ¡Qué pedo! Ustedes conocen las creepypastas, ¿no? Hace un chorro, se viralizó una que se llamaba I Hate U Que era Mario y Luigi Era una creepypasta del Mario World Donde literalmente Mario y Luigi no se llevaban bien O sea, Luigi le decía, te odio Y Mario le decía, no güey, yo te amo Ese es mi hermano Y pues peleaban En este mismo escenario Me ganó Luigi Perfecto Peleaban en este mismo escenario Y eso que Esta cosa salió en la época del Super Nintendo No, del Super Nintendo no De la Nintendo Bueno sí, del Super Nintendo Y pues también de la NES, ¿no? Porque pues técnicamente Es un juego para la NES No puedo, no puedo Déjame, déjame, déjame Ya me ganó Y Luigi ha consumado su venganza Por el odio que le tiene a Mario O bueno, no Mario Verde Y Mauricio Se me olvidó que se llamaban así Perdón Ahí dice Luigi Y ahí dice Mari Pero estos son Mauricio Y Mario Verde No, 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 no Ya valió mandarina Y este fue el juego pirata de la semana Espero les haya gustado Qué tontería ¿Por qué estoy jugando esto? Era un juego para conmemorar a Mario No para matarlo Bueno, vamos a cambiar de juego Chicos, la semana pasada Me enfermé Bien feo Y tuve que venir a ver al doctor Al doctor Mario Al doctor Mario Entonces Vamos a jugar A ese juegazo Que se llama Doctor Mario Para ver Qué me receta el doc Esto es más difícil De lo que recuerdo Espérame, espérame, espérame Pero estoy empezando Espérate No, espérate Apera si me acuerdo de este juego Apera si me acuerdo de este juego ¿Qué hice? Acá, acá, acá No Ya valió mandarina Ya valió mandarina Ya, ya valió Extrañaba esta canción Este era un rolón Este era un rolón No, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ahí está No, 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 no Ahí está Por lo menos yo quité algo No, ya la regué Ya la regué Ya la regué No me acuerdo de este juego 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 ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, por lo menos ya quitamos un peso de encima Pero ya Arrinconé A ese de ahí Como le hago aquí Ya valió No sé No sé por qué le puse nivel 10 No, ya, ya, ya valió Ya no hay cómo salvar esto No, no, no No, 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 espérate, espérate ¿Qué onda? Yo no estoy hecho para el nivel 10 Vamos a bajarle poquito Ah, ya, al 5, a ver Ok, no está tan difícil tampoco Me gusta la música Lo puse al revés Es que soy tonto Es que soy tonto Tenía que ser yo, tenía que ser yo No, es que esto es más difícil de lo que recuerdo Es un maldito Tetris Pero con Super Mario de por medio Está más complicado de lo que recuerdo La verdad De nuevo nos vamos haciendo esto, ¿no? Oh, oh, no, no ¡Eso está horrible! ¡Ay, ay, ay, no! ¡No! ¡Ay, no, 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 no! Ahí va, ahí va Le quitamos ese a ese Y le ponemos este Y ahora tú Ok, cayó uno rojo ahí No hay problema Ahorita lo arreglamos ¡Ay, no, no! No, 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 no Ya valió, ya valió, ya valió Ya valió madrina Ya valió madrina No, 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 no ¡Maldita sea! A ver, al 2 Es que si fallo aquí Voy a ser un tonto Para toda mi vida Ahí está Lo encargamos de ese Ok Es que ya si fallo aquí, güey No Ok, aquí no importa tanto esto ¡No, ahora para el de abajo! Ok, acabamos con uno Ahora tú Tú Ahí Ahí Ok, lo logré Ok, perfecto Perfecto Ahora acabamos contigo Lo logré Ok, el nivel 2 está sencillillo Dios, es que lo demás no está preparado para eso No puedo poner esto No puedo poner esto Pero bueno chicos Creo que fue suficiente Por el Mario Day Así que espero que el video de hoy les haya gustado Si fue así No olviden apoyar aquí No olviden suscribirse Activar la campanita para que utilicen Cuando yo suba un nuevo video Recuerden seguirme en todas mis redes sociales Como siempre están acá abajo En la descripción Y pues nada Ya se lo saben Yo soy Omar Esto es Gaming Conomar Y yo los estoy viendo Hasta la próxima Chao Se me cuidan